Hola, ¿cómo están familia de Lissú México? Se acercan las épocas de frío y debemos prepararnos para que tu ilícito la pase de la mejor manera. Tienes que saber que son muy sensibles a la temperatura, así que en este video te doy algunos consejos. Es muy importante que sepas que los ilícitos pueden pasarla muy mal en épocas de frío. Sobre todo en Latinoamérica, los siguientes meses van a presentarse unos 3 o 4 meses aproximadamente con bajas temperaturas. Dependiendo de tu ciudad, tienes que tomar algunas consideraciones. Pero primero, vamos a platicar por qué es importante cuidar a tu ilícito del frío. El erizo pigmeo africano son los erizos que están permitidos comercializar de forma legal en México y en muchos otros países. Ellos no tienen la capacidad de hibernar como algunos primos que sí pueden realizarlo. Por ejemplo, los erizos europeos. Ellos cuando hace frío, así como lo hemos visto en caricaturas o películas, tienden a prepararse, comen mucho, tienen energía suficiente almacenada en su pancita y se van a dormir por todo el invierno. De esta forma la pasan muy bien, no tienen que salir al frío y todo a gusto. Sin embargo, esos erizitos son híbridos de muchos otros ejemplares, así que no tienen la capacidad de hibernar. Y por este motivo tenemos que cuidarlos mucho cuando baja la temperatura de 25 grados. Esa es la temperatura que tenemos que estar cuidando. ¿Qué pasa cuando ellos están a una temperatura mucho menor? El punto número uno es que tienden a bajar su actividad metabólica, lo que se traduce en una menor actividad física. Por lo tanto, no tienen tantas ganas de comer, incluso se les puede olvidar hacerlo con tal de mantener su temperatura. Pueden tener una especie de actividad como triste, podemos verlos y no se ven como normalmente estamos acostumbrados a verlos. Se quedan acorrucados en su refugio, no salen. Incluso cuando caminan, empiezan a tambalearse o irse de lado. Esta actividad es muy fácil de confundirla cuando el erizo tiene una enfermedad que se llama la enfermedad del erizo tambaleante. Así que es muy importante que identifiquemos que sea por causa de temperatura. Además de todo esto, es muy común que veamos que nuestro erizito haga de popó verde. Esta es otra señal que tenemos que activar como una alerta cuando esté bajando la temperatura. Ahora que ya sabes por qué es importante, vamos a ver qué es lo que tú puedes realizar para que tu erizito no sufra en estas épocas de frío. El punto número uno es cerrar nuestro hábitat. Seguramente de forma normal el hábitat tiene rejillas o es una especie tipo jaula. Esto nos ayuda mucho en épocas de calor porque permite una buena ventilación, así que no salgan hongos. Y además los aromas se pueden doblar mucho más fácil. Pero en épocas de frío es importante que podamos tapar el hábitat, por ejemplo, con alguna cobijita o algún cobertor que tengamos asignado para nuestras mascotas. Muy similar a como lo hacían o lo hacen nuestras abuelitas tapando a sus cotorritos o sus pajaritos. Así tenemos que hacerlo para que nuestro erizito tenga una mayor temperatura. Otro punto muy importante a considerar es el termómetro. Y en el Instituto de México tenemos un termómetro. Te lo voy a mostrar. ¡Tarán! Regresamos. El termómetro es un termómetro que está diseñado para mascotas. Sobre todo están enfocados a peceras o terrarios. Así que es muy fácil instalarlo. Ya incluye batería y se puede colocar de una forma que sea visible para nosotros. Se lo voy a mostrar por aquí. Es un termómetro digital que además tiene una sensibilidad hasta decimales. Lo que nos permite monitorear, por ejemplo, si bajó de 25.5 a 25.3 para saber si las acciones que estamos tomando realmente son significativas para aumentar la temperatura de nuestro erizito. Así que el termómetro es una cosa que tienes que tener para estas temporadas. Si aún no lo tienes, no te preocupes. Puedes ir a ediciónmédico.com. En la parte de la descripción te dejo el enlace para que puedas adquirirlo. Lo enviamos a tu domicilio. Y además usando el cupón YouTube te va a dar un descuento para que siempre pagues menos. Ahora sí, después de este comercial, es muy importante monitorear la temperatura. Y para ello también podemos utilizar una segunda opción que es el refugio. El refugio puede ser refugio tipo casita, refugio tipo huevita, refugio tipo piña, que puedes sentirlo también en ediciónmédico.com. Vamos a abrirlo. El refugio lo que nos permite es tener una temperatura un poco más calientita por zonas. En este caso nos permite que el erizito se vaya a dormir y pues esté un poco más calientito en esta parte. Además puede utilizar una tela polar. La tela polar es una telita que puede ser como una especie de mantito o cobijita. Normalmente cuando vas a estas tiendas donde hay muchas telas, por ejemplo, parisina, moda telas, puedes encontrarlas a precios. Realmente muy accesibles y lo que hacemos es colocarla en su refugio. De esta forma nos permite que sea una especie de cobijita para ellos. Incluso vas a ver que se van a poner como en la parte de abajito y pues de esta forma va a estar mucho más calientito. La siguiente herramienta que vamos a utilizar es la placa térmica. Básicamente la placa térmica es una serie de resistencias paralelas que se conectan directamente a la luz y brindan calor. Es muy fácil de instalarla y además también puedes adquirirla en www.emirizito.com Este video fue preventivo, pero ¿qué pasa cuando Mirizito ya está en problemas de hibernación? Tenemos un video también que se llama ¿Qué hacer cuando Mirizito entra en estado de hibernación? En este video lo que te platicamos es que creas una solución de glucosa casera para poder darle un golpe de energía a nuestro bebé y pueda salir mucho más fácil de esta etapa. La hibernación o tentativamente entrar a hibernación tiende a durar entre media hora y una hora. Así que es muy importante que actuemos de inmediato. Lo que tenemos que hacer es calentar un cuartito de agua natural de garrafón. La ponemos en el horno de microondas o en una cazolita. Una vez que llegue a una temperatura que sea tibia, le colocamos una cucharada de azúcar. Mezclamos muy bien. Estamos creando una solución sobresaturada. Es decir, se puede precipitar porque está muy cargada de azúcar. Con una peringa o con un gotero de forma muy cuidadosa, sin darle demasiado para no cargarlo, vamos a colocarle en su boquita y de esta forma estaremos ayudando a que tenga un pico de insulina y por lo tanto tenga una carga de energía mucho más rápida y pues esto le ayude a salir de esa etapa difícil. Esa es la forma casera. Claro que hay soluciones de glucosa ya preparadas, te decirlo, veterinario o también algunas mielecitas. Por ejemplo, una marca se llama Nutri-Gel Plus que nos ayuda a aumentar el apetito, que básicamente es lo que vamos a necesitar cuando los ciricitos entra en esta etapa. Así que ya lo sabes, puedes ver ese video también en nuestro canal. Ahora vamos a la sección de las preguntas. Si aún no sigues en nuestro canal, puedes hacerlo en este momento. De esta forma nos llegas a seguir creciendo y puedes dejar en la parte de los comentarios las preguntas que tengas para nosotros. Con mucho gusto vamos a responder. En este momento vamos con las preguntas. Las espinas de los ciricitos están diseñadas del mismo material que están hechas nuestras uñas. Son duras. Tienen la parte final como una especie de punzante o puntegudo. Sin embargo, no llegan a perforar nuestra piel. Si están duritas y cuando las sientes al inicio puedes pensar que es una especie de chayotito o un tipo cactus. Sin embargo, muy fácil te vas a acostumbrar a esa sensación. Al inicio puedes sentir como algo raro en tus manos. Sin embargo, con el paso del tiempo te vas acostumbrando y también ellos se van acostumbrando a ti. De tal forma que van relajando sus púas y puedes tocarlas sin ningún problema. No tienen veneno, no tienen toxina, así que no te va a pasar nada. Un saludo a ti María Guadalupe Charles. Gracias por dejarnos tu pregunta. Leonardo Frank pregunta, ¿Alguien sabe si es bueno ponerle luz en la noche al eliso? Hola Leonardo, muchas gracias por tu pregunta. Y la respuesta es, no es lo más recomendable. ¿Por qué queda un poco ambíguo? Los servicios ocupan fotoperiodos, es decir, periodos de luz y periodos de oscuridad para saber en qué momento se encuentran. Obviamente ellos pues no tienen un reloj o no pueden ver si es momento de ir, hora de cenar o no. Su parte metabólica, hormonas, les ayuda a saber en qué momento pues pueden ir a comer y en qué momento tienen que dormir. Así que si tenemos esta tendencia a colocar luces, podemos confundirlos y alterar sus hábitos. Sin embargo, hay luces oscuras. Así como lo escuches, son luces que son diseñadas principalmente para reptiles que pueden ayudarnos a dar una especie muy similar a una luna. También se les llama focos de luz roja. Así que dependiendo de si puedes conseguir estos, puedes utilizarlo para que sea una especie de animal nocturno con una pequeña lunita en la parte superior, pero pues un poco tradicional como los que tenemos aquí en el estudio, no se les conviene. Kadegustos pregunta, Oli, como siempre muy buen video, ¿podrían nos ver un video sobre cómo preparar a un bebé para algún viaje largo? Algo así como dónde poder dormir, qué llevar, etc. Hola Kadegustos, muchas gracias por tu comentario y claro, vamos a ir trabajando en ese video, así que no olvides suscribirte, déjalo en la parte de los comentarios, tú también tienes alguna idea de video o temas que te gustaría que tratemos y lo prepararemos con mucho gusto. Listo, terminamos la sección de las preguntas, te queremos agradecer por llegar hasta esta parte, para nosotros es muy importante darte las herramientas para que tu edificio pueda tener la mejor calidad de vida, así que es un gusto estar contigo, en este momento tengo a un pequeño heri bebé de tan solo 3 semanas. Te preguntarás, ¿por qué lo tienen ahora en este video si es un heri bebé muy pequeño? Este heri bebé ya no pudo ser criado por su mamá, empezaba a separarlo de ella y dejó de comer. Cuando observamos esto, nos dimos a la tarea de mantenerlo separado en una especie de guardería, así llamamos nosotros en Irizuméxico. Es una sección donde tenemos cribebes más pequeños que todavía no pueden irse con una familia y requieren atención personalizada para darle de comer, asegurarnos que tengan buena temperatura y también darles agüita en caso de que ellos no estén tomando. Así que se los quería presentar en este video, si les gusta también denle manita arriba. Mi nombre es Alex Serrano, nos vemos en el siguiente video, síguenos en todas las redes sociales, hasta el siguiente Irizotip. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!